Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a abrir dos Old Rests de Ultimus, a ver que sale, Recompensas aleatorias, a ver que obtenemos, 15 fragmentos de Thor, dos fragmentos de ultimus, tenemos que conseguir 180, vamos a ver que sale en el segundo, 15 fragmentos de Lukash, es prácticamente como abrir un Norve Común, no dieron muchas recompensas, es como abrir un Norve de estos Supremos, nos vemos en otro vídeo Gracias por ver el vídeo